¡Suscríbete al canal! ¡Las palabras tienen amor de su corazón! ¡Vamos, póngámosle galas! Yo te invito a jugar conmigo, Chipilines Park, a empezar. Hola Paola. Hola. Paola, hoy me gustaría que conversáramos sobre los relieves. ¿Te parece? Ok, perfecto. Paola, seguro tú has visto que la Tierra tiene diferentes formas. Sí, hay picos, vallas, cordilleras, desde lo más alto hasta lo más plano. Exacto. Eso es precisamente lo que llamamos relieves. Puedes intentar definir qué son los relieves. Bueno, sería algo así como las distintas formas que tomamos superficies de recta. No solo arriba en la superficie, sino debajo del mar. Ya sabes que allí, abajo, también hay montañas y depresiones, igual que en la Tierra. ¿Puedes nombrar algunas de esas formas? Bueno, las más evidentes y llamativas son las montañas, que son esas elevaciones altas sobre los terrenos. Hay también montañas bajas, a las que llaman cerros o colinas. Hay también sierras, que son un conjunto de montañas juntas, pero no tan grandes como las cordilleras, que son muchas montañas juntas. A las sierras se le llaman sierras porque en su pico parecen una sierra de cortar como con dientes. Una sierra así como un serrucho. Entiendo. Y en las zonas bajas, ¿qué encontramos? Bueno, están las llanuras, que nosotros llamamos llanos, como los que hay aquí en Venezuela en la región central. Allí todo es plano, y está abajo a poca elevación sobre el nivel del mar. Están unas llanuras que llaman mesetas, que están en zonas más altas. Y los valles como el de Caracas, que están en zonas planas, entre montañas y atravesados por un río. En las costas también se ven relieves distintos, como las playas, por ejemplo. Bueno, están las playas, donde hay zonas de piedras o arenas planas. Los acantilados, que son costas de rocas, que caen casi verticalmente al mar. Los golfos, que son grandes entrantes de mar, en un terreno, como el Golfo de Paria, aquí en Venezuela. Y las bahías, que son como los golfos, pero más pequeños. Los capos, que son salientes de piedras, hacia el mar. Y península, que es un terreno casi todo rodeado de mar, como la península Ibérica. Las poderosas fuerzas de la Tierra formaron los relieves terrestres, volcanes, sismos, choques de placas tectónicas. Luego, los relieves se van modificando constantemente. Por la acción del viento, de las aguas y de los seres humanos, que también intervienen en el terreno y lo modifican. Y eso que se formó, se queda así, por siempre. No, la Tierra se modifica a cada momento. Hay tierras nuevas que se forman por la ilusión de un volcán. Cuando el mar más se seca, quedan tierras nuevas y nuevos paisajes. También los vientos van haciendo formas nuevas en la piedra. Y van rebajando las capas de tierra. También hay deslaves o ríos que van trayendo piedras o rocas. O sea, eso no es para siempre. Eso se va modificando. ¿Y de qué nos sirve saber que existen estos relieves? Claro, cada terreno tiene sus cosas. Uno puede ser mejores para la siembra y otro puede tener minerales que usamos para la industria. Y eso nos da un paisaje monótono y aburrido. No, al revés. Nuestros relieves son muy bellos. Por eso tenemos el país tan hermoso. Así es, Paola. La naturaleza nos ha bendecido con una gran variedad de relieves que le dan esa belleza especial a nuestro país. Paola, gracias por tu explicación. Nos ha quedado claro todo lo relacionado con los relieves. Hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Chao! Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!